Buenas tardes. Bienvenidos al concierto de la Universidad Politécnica con motivo de su 50 aniversario. El concierto constará de tres partes. La primera del Grupo de Olsaina de Percusión, dirigido por Fernando Cantosa Linas. La segunda, el coro polifónico, dirigido por José Francisco Sánchez Iborra. Y la tercera parte, la banda sinfónica, dirigido por Francisco José Valero García. Simplemente comentar dos pequeñas anotaciones. En la marcha del centenario de la tercera parte colaborará también el Grupo de Olsainas. Y contamos también con la presentación de la obra Chapitres. Que disfruten del concierto. Buenas tardes. Gracias. 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 Macarena. Macarena. Casi. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Buenas tardes. Bien, para concluir el concierto de esta tarde, tenemos, como ven en el programa, una obra llamada Chapircé y quería, personalmente, pues, agradecer al compositor Jorge Sastre, que nos está viendo en streaming desde Estados Unidos. Quería agradecerle el grandísimo esfuerzo que ha hecho para conseguir que esta obra estuviera hoy. Se la pedimos por encargo para el concierto, para la celebración de los actos del 50 aniversario de la Universidad Politécnica Valencia. Él es profesor también de aquí. Y su colaboradora, Nuria Lloret, que es la que ha escrito el texto de esta obra. Bueno, ha sido un trabajo enorme, además, le ha coincidido con otros proyectos que hemos tenido juntos. Y para que llegara hoy la composición a este sitio, pues, ha tenido que trabajar muchísimo, muchas horas. Y se lo quiero agradecer de todo corazón. Vamos a tener también la colaboración, por supuesto, en la obra de Soundcool, del programa Soundcool, que en este caso lo va a manejar. Allá el control técnico está un poco escondido, pero están allí. Estefano y Saúl, que luego les saldremos a aplaudir, aunque se esconden un poco. y en la narración Noelia Aroca. Va a estar en la narración desde este trídeque. Es una obra compleja. Va a llevar la banda Soundcool en directo y la narración. Pues nada, solamente quería que constara esto. Espero que les guste. Aplausos. Desasosiego. Desasosiego. Desasosiego de la vida muerta, de la vida vieja. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De la herida abierta, de la herida muerta. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Andar y no regresar a ninguna parte, a ningún lugar. Desprovisto de futuro, de presente, de pasado. Pasado, futuro, presente. Andar y no regresar a ningún lugar. Vuelves la mirada atrás. Pero no existe. 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 ¡Suscríbete al canal! He vencido mis miedos desde tu profunda armonía. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.